Chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero estén bien hoy y todos los días. Bueno, miren, les voy a presumir mi cosechita de mi propio árbol y esto nomás es en una cortada. Este árbol nunca había dado, pero ahora dio muchísimos. Bueno, hasta la próxima. Que Dios los bendiga.